Hola, soy Julio Alberto Perea, director de posgrados de la Universidad EXI. Agradecerles por estar en este evento que hemos denominado Big Leaders y es el gran Open Day de posgrados. En primera instancia quiero explicarles por qué es importante estudiar un posgrado hoy. Digamos que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, en el que tanto tiempo tenemos que estar en casa, la mejor forma de aprovecharlo es estudiando y preparándonos y hacer un posgrado. Un posgrado nos permite ascender en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, debido a que con los conocimientos que se adquieren en un posgrado, pues tenemos una ventaja competitiva con relación a otras personas. Además, es fundamental que el conocimiento de esas personas, compañeros, profesores y empresarios que logramos en la especialización, se aumente nuestra red, tengamos un mayor networking y eso nos va a permitir hacer muchos más negocios y aumentar nuestro capital en el futuro. Ahora, permítanme presentarles la oferta académica de posgrados en la institución. En primera instancia voy a hablar de las maestrías. Las maestrías son estudios profundos que se realizan en dos años, en cuatro semestres. Entonces, nuestra primera maestría es la maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, donde nosotros pretendemos formar personas que se conviertan en altos directivos de la organización que permitan generar valor agregado a través de las TIC. En segunda instancia tenemos la maestría en Ingeniería, que tiene dos énfasis. El primero, un énfasis en Ingeniería Mecánica, donde se trabajan temas de materiales, energía y diseño mecánico. Y un segundo énfasis en Ingeniería Industrial, donde se profundizan temas de producción, logística y supply chain management. Nuestra tercera maestría y más nueva se llama Maestría en Materiales y Procesos Industriales. La creamos debido a la amplia necesidad que tiene la industria, las empresas no solo de Bogotá, sino del país, en contar con personas expertas en materiales, nuevos materiales, en la implementación de los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y nuevos materiales en los procesos industriales. En segunda instancia tenemos las especializaciones. Las especializaciones son estudios más cortos, son de un año, dos semestres, donde también se profundiza en un área del conocimiento y es de inmediata aplicabilidad en las organizaciones. Tenemos tres especializaciones presenciales. La primera en Gerencia de Mantenimiento, la segunda en Gerencia de Ingeniería Hospitalaria y la tercera en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tres especializaciones virtuales. La primera, volvemos a tener la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y tenemos dos especializaciones 100% virtuales dedicadas a la educación. Innovación docente mediada por TICS y Educación para la Sostenibilidad Ambiental. Los invito a quedarse conectados en este evento. A partir de ahora van a haber unas salas especializadas donde profesores expertos en las temáticas los van a poder guiar a ustedes y resolver todas sus inquietudes con respecto al programa escogido. De nuevo, bienvenidos.